Bueno, bueno, bueno Jotaro.com Barra de Robo Ella es Unperfect8 Para los que no saben lo que es 8 Significa 8, entonces escribes un Perfect 8 Ok ¿Sabes que se dieron un beso? ¿Quién? Hello, Joe and Demi ¿Qué pasa eso? Porque hoy en... ¿Cómo se llama? JoeJones.com Fashion, I love that Aparecía ¿Cuántos besos? Joe ¿Alguien me va a dar? Aparecía If you want to see the kiss If you don't want to see it Don't spoil the surprise Y yo I didn't want to spoil the surprise Entonces no lo vi Pero había un beso Había un beso ¿Pero vas a tener que pasar la regla? No, no ha pasado Porque como dice mi channel Tiene que separar los niños No, cualquiera Porque en High School Musical Sí se sacaron No, pero... Bueno, mañana Si se juega las audiciones No tras pierdas Siempre de Walmart Y IVV, baby ¿Estás hablando de mí? No, estoy como Hi ¿Cómo are you? Ay, bueno, voy a ver No, voy a ver So, actually Tonight, thousands of little obsessed Cares a crush The nation Will unite And gather around the TV To watch Camp Brock The JV movie Ha, 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 ha I'm not obsessed By the way Hello But Marius So is Agustina and so is Sol and so is Betsa and so is Agustina I love how the stars all bam everybody makes mistakes Everybody has those days Everybody knows what I'm talking about Okay, open it up, I'm going to repeat it Bye, bye, bye The green card, what's the other one? All around the world We're not vloggers We're not vloggers We're not vloggers Okay, we're not vloggers Okay, we're not vloggers But don't forget to shit All the time with that, herman Good life Bye, bye